El pasado lunes 12 de diciembre tuvo lugar la iniciativa de aproximación ciudadana alcalde de barrio. Campaña que tiene como objetivo el acortar las distancias entre el consistorio y la ciudadanía de Mislata, mediante la charla cara a cara entre ambos. Aparte de escuchar y charlar con los ciudadanos preocupados por temas en concreto, la jornada se complementó con la comparecencia del alcalde a diversos centros y asociaciones. Nosotros asistimos a la visita al Centro Echove el Mercad, donde se realizó una charla incluida en las actividades de la reciente Bienal Miquel Navarro. Acto donde las artistas harta al cuadrado presentaban su obra mediante la ayuda de las personas que las ayudaron a ponerse en contacto con gente que hubiera vivido en guerra en el pueblo y conocieran los refugios en donde se escondían cuando se producían los bombardeos. Al acto acudieron algunos colaboradores del proyecto como José Galarza, Luisa Córdoba, Enrique Faust y Luis Mañas. Algunos de ellos contaron su experiencia de primera mano, ya que fueron conocedores de los refugios de Mislata. Bueno, hoy hemos comentado un poco el proyecto de Al Refuchi, que hemos presentado en la Bienal de Mislata y hemos tenido la suerte de contar aquí con personas que nos han colaborado en el proyecto y nos han contado su experiencia en el refugio, que es de lo que iba en general el proyecto. Hemos estado buscando personas que pasaron la guerra civil aquí en Mislata y hemos encontrado diez casos, diez personas, que nos han comentado un poco sus evidencias con el refugio. Hemos visto un poco la historia de Mislata a través de Luis Mañas, que nos ha ido explicando un poco toda esta confusión entre refugios y galerías, que ha sido realmente interesante. La jornada continuó con otra parada de Bielsa en el stand para atender a ciudadanos y finalmente acabó con la visita al Consejo de la Juventud en el centro de Chauvel Turia. Dicha visita tenía la intención de atender a este colectivo también, a la juventud de Mislata, quienes propusieron al alcalde y al equipo de gobierno asistente las intenciones para el 2017, relacionadas con el asociacionismo y la voluntad de hacer muchas cosas. El alcalde mostró su compromiso y confianza con el Consejo y con la juventud en general del municipio, ya que comentó que el actual gobierno de Mislata presta más atención a este segmento de la población. Este equipo incluye a siete miembros que no superan los 35 años de edad. La iniciativa del Ayuntamiento la vemos bien, la verdad es que creemos que ha sido una reunión muy productiva porque hemos hablado de lo que nosotros esperamos para el 2017, ellos dicen que nos van a dar todo el apoyo que puedan, entonces si vamos cogidos de la mano, por así decirlo, es una gran forma de que el 2017 sea un año muy productivo para los jóvenes y se puedan realizar tanto actividades como cursos formativos y que los jóvenes de verdad tengan una voz aquí en Mislata. Y termino con los jóvenes, he estado también en el instituto, en fin, con el Consejo de la Juventud que creo que es un órgano importantísimo para nuestra ciudad en el que se tiene que dar voz a los jóvenes y donde nos tienen que plantear cuestiones que sean importantes para la juventud, para intentar mejorar su calidad de vida, incrementar los servicios y sobre todo generar muchas más actividades y propuestas para, en definitiva, que se sientan bien, que se sientan escuchados y bueno, por eso me he reunido con ellos, es una asociación activa que lo único que quiere es mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. En definitiva, el cierre de una jornada dura pero productiva, donde se fomenta la cercanía del alcalde y del equipo de gobierno a la ciudadanía, donde las inquietudes son escuchadas de primera mano y es una manera directa de fomentar la participación y el interés de la gente en las políticas cotidianas. Que uno cuando hace las cosas mal, se lo tienen que decir y cuando las hace bien...